Buenas tardes a ustedes, chicas. Sí, esta vez nos tocó el El Campanario. Este es un lugar bien adecuado para el Espíritu que hacemos siempre. Estamos muy contentos de tener muchas casas acá, gente de Comunidad y de Codo. Bueno, y como siempre, vamos a ver, Ferén, que siempre todo es un éxito, siempre viene gente, siempre tenemos un estilo que seguimos, que es siempre con mucho glamour. Así que, bueno, estamos muy contentos de que esto suceda, de que los medios nos acompañen y que la gente también nos acompañe, que es muy importante. Miri, contanos un poco para el desfile de mujeres, de hombres, también para niños. Esto es, este, para las mujeres, cambio de temporada, de toño-invierno. Lo que se viene para los toños es para colores cálidos. Pueden venir también los niños, también a ver, y los maridos para comprarles ropa a las señoras. En este medio de moda, yo, también se pueden comprar una prenda, adquirirlas, porque son de Lucina y Lucina. Lo venimos a una persona que también que hace telar, que es la única que hace telar en Ferbilla Campo, y está representando su primera colección en este desfile. Vemos también que además del desfile, cada uno tiene su mesita, puede comer algo, picar algo, tomar también. Sí, acá nos están todos creciendo, por el pedido de del colaco y el campanario. Se está presentando, este, para que la consumición, que pueden, tienen variedades para tomar, para comer y para disfrutar, mientras están mirando el desfile. Mire, tiene empezado, ya realizado otro próximo desfile. Y ya viene después uno muy grande, que es el clásico de todos los años. ¡Gracias!